Localización de la avería de un modelo Motronic 1.3, el cual presenta los síntomas de ralentí inestable, falta de corte de inyección en desaceleración y la avería era tan simple como encontrar el interruptor de posición de ralentí con un punto frío en una soldadura. En este caso en concreto, precisamente aquí. Como podemos observar, este modelo es bastante viejo que en vez de incluir lo que es un potenciómetro, incluye dos contactos, uno para ralentí y otro para plena carga. Como podemos observar, en el momento que le damos al interruptor, no funciona, no pita nuestro multímetro. No sé si se llega a mirar en alguna ocasión, pues que sí que hace algunos falsos contactos. Llegamos a este punto, pues tratamos de presionar lo que es la soldadura fría y observamos que el contacto mejora. Por lo que vamos a proceder a soldar ese contacto frío con soldadura nueva, limpiando bien los contactos y a hacer el montaje en el vehículo. Espero que eso sirva de ayuda a alguien. Un saludo a todos.